8 transferencias que arruinaron o afectaron carreras de jugadores chilenos 1. Angelo Enríquez a Manchester United Durante su juventud ya había ido a Inglaterra tras haber sido invitado por la Academia de los Red Devils para ver sus condiciones El Manchester United lo siguió desde los 15 años y sabían que Angelo mantenía un gran potencial en estos momentos Cuando el aule comenzó a dar rodaje allá por el 2012 y el atacante respondió con goles tanto a nivel local como en Copa Libertadores Hicieron que el conjunto de Sir Alex Ferguson se lo llevara de inmediato Angelo tenía tan solo 18 años de edad y dejó el fútbol de Chile sin madurar futbolísticamente por completo Así llegó a Inglaterra donde se encontró sin espacio y sin oportunidades en el primer equipo Quedando solo en la sub-21 de los Diablos Rojos De ahí la historia es muy conocida Por su precoz salida de Chile sin haber cumplido ni siquiera un año jugando en el primer equipo de la U Situación que afectó en el desarrollo de su potencial goleador Estando de sesión tras sesión hasta volver a Chile con solo 26 años 2. Eduardo Vargas a Napoli Caso algo parecido que el anterior Es el de Edu Vargas que la rompió en el año 2011 Siendo el máximo goleador de Copa Sudamericana Y convirtiéndose en una figura en el fútbol chileno con tan solo 22 años de edad Y es que sus características atrajo las miradas de varios clubes de Europa Siendo el Napoli el conjunto que lo terminó fichando por una cifra millonaria para el fútbol chileno En Italia lo recibieron como un héroe Sin embargo se notó mucho la falta de madurez para ganarse un puesto en el cuadro napolitano Además de que tuvo la mala fortuna de toparse con Edinson Cavani en su mejor momento En este caso un paso previo por Brasil, Argentina o quedarse un año más en Chile Hubiese sido ideal Y más aún cuando después de no tener regularidad va a Gremio y a Valencia Donde termina siendo un buen papel a pesar de su corta estadía en ambos clubes 3. Jorge Valdivia al Alain Todos coincidimos que el talento del mago Valdivia estaba destinado para grandes cosas En el mejor momento de toda su carrera cuando jugaba y era la máxima figura del fútbol de Brasil en Palmeiras Muchos clubes de Europa lo fueron a buscar para que deslumbrara con su magia en el viejo continente El Hoffenheim de la Bundesliga era el club más interesado en contar con el mago Sin embargo una jugosa oferta del Alain de los Emiratos Árabes Unidos cambió los planes del futuro de Valdivia Ya que ofertaron una suma millonaria que dejó en nada lo de Alemania Claramente el nivel no era el mismo y eso afectó al jugador Que le costó mucho volver a mostrar un nivel óptimo tanto en la selección chilena Como cuando regresó al fútbol de Brasil luego de haber pasado por el fútbol asiático El pitbull Medel ya se había consolidado en el Sevilla del fútbol español La hinchada lo respetaba y lo consideraba por lo que solo era cuestión de tiempo para que diese el gran salto a un grande de Europa Sin embargo tomó una inesperada decisión en el 2013 cuando fichó por el recién ascendido Cardiff City de la Premier League Medel estaba para grandes cosas en aquel momento Incluso seguir un año más en Sevilla hubiese sido lo mejor Ya que en Cardiff era prácticamente él el que daba equilibrio a un débil plantel Finalmente su esfuerzo no ayudó mucho al club Ya que terminaron últimos en Premier League Descendiendo de categoría y Medel fue transferido al Inter de Milán Una temporada después Por lo menos yo pienso que perdió una temporada jugando en el cuadro galés Temporada que pudo haber aprovechado al máximo para elevar su estatus internacional en Sevilla o en otro club Número 5 Francisco Sierra Alta Udinese Un caso reciente es el de este defensor Como muchos otros Sierra Alta se fue muy temprano al fútbol europeo Hoy con 22 años no tiene minutos en el Udinese de Italia Estuvo a préstamo en Parma Anteriormente había jugado en Palestino donde mejor se vio Pero hablando de actualidad Este prometedor futbolista está fuera del plano del fútbol itálico Si bien es muy joven aún Como para poder relanzar su carrera Pasa el tiempo y aún no vemos una respuesta a aquello Una sesión a Sudamérica para volver a ganar minutos Y sobre todo confianza sería lo más ideal para este joven zaguero Lo claro está Es que por ahora no ha podido despegar por el temprano traspaso al fútbol de Europa Número 6 Brian Ravelo a Sevilla Este jugador a muy temprana edad prometía ser un estandarte en el futuro del fútbol chileno Una visión de juego envidiable, regate y gran disparo Hacían que este volante ofensivo Lo posicionaran como la gran joya para la selección chilena Pero tras un par de partidos junto a Colo Colo Sumado a la deficiencia de los dirigentes salvos en retenerlo Hicieron que se fuese gratis al Sevilla con tan solo 18 años El desarrollo se cuenta solo Sesión tras sesión Nunca tuvo regularidad terminando en su retorno a Chile sin pena ni gloria Un traspaso apresurado que afectó en demasía su carrera Número 7 Claudio Bravo a Manchester City Si bien ha tenido partidos buenos Bravo ha regalado varias temporadas jugando en el Manchester City Es suplente y solo juega partidos de copa Con el nivel del guardameta perfectamente podría ser titular en cualquier club del planeta Sin embargo después de dejar al Barça en el 2016 No ha logrado ser titular en el conjunto Citizen Lo que ha mermado su estatus como uno de los mejores porteros en el mundo Hoy con casi 37 años se ve a Bravo con bastante nivel para seguir jugando en Europa Pero el tiempo ya le está jugando en contra Número 8 Alexis Sánchez a Manchester United El último gran caso y quizás el más fuerte es este Alexis Sánchez la rompió en el Arsenal durante 3 temporadas Siendo la máxima estrella y consolidándose a nivel mundial Todo indicaba que esa versión de Alexis llegaría a pelear por grandes logros A un equipo más competitivo en Europa Sin embargo eligió muy mal su destino Llegó al Manchester United Equipo que siempre presionó al toco pillano para que demostrara lo mismo que en Arsenal Echándole la culpa al chileno de todo Tras el mal rendimiento que ha arrastrado el conjunto inglés durante ya varias campañas Alexis comenzó a bajar considerablemente su nivel Siendo marginado y cayendo lesionado varias veces En total jugó 45 partidos con los Red Devils Y tan solo anotó 5 tantos Si el video te gustó por favor dale me gusta y compártelo No olvides suscribirte al canal Activar la campana de notificaciones Y seguirme en Instagram Ya que subimos contenido relacionado con el Deporte Rey Dejo el link en la descripción Un abrazo de gol y hasta pronto futbolero Gracias por ver el video